El caminario entra a los animales y hace como vacas. El caminario entra a los animales y hace como vacas. El caminario entra a los animales y hace como vacas. El caminario entra a los animales y hace como vacas. El caminario entra a los animales y hace como vacas. El caminario entra a los animales y hace como vacas. Cuando una anda anda, la otra puede ser quita. Esos animales, uno no los puede diferenciar. Solo los diferenciamos por los colmillos. Ellos se cruzan por nosotros. Esta no tiene colmillos. Ella tiene los colmillos, pero pequeños. Son unas sierras. Mака, maca, maca. Mqueca, maca, maca. ¡Yo la llevo! ¡Yo la llevo! ¡Ya! Hay tres lados ahí.